¡1, 2, 3, GO! ¡Hola, hola familia que ama el macramé! ¡Bienvenidos a Arte en Macramé y Más! Mi nombre es Jessy y el día de ahora quiero invitarte a que hagamos juntos este hermoso anillito hecho con nudos franciscanos y con cierre ajustable. Ya hicimos en el tutorial pasado este otro que también me encantó que fue hecho con nudo plano pero hoy quiero traerte este también para que lo hagas. He utilizado cuentas acrílicas de letras pero recuerda que tú puedes utilizar cuentas de las que tú quieras pueden ser chapas de oro, pueden ser cristales, lo que tú gustes le puedes poner a este hermoso anillo. Así es que sin más vamos a empezar. En esta ocasión utilizaré de nuevo hilo nylon del número 18 pero hoy solo utilizaremos un hilo de 30 centímetros y uno más de 10 centímetros. Así es que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es poner dentro de nuestro hilo la letra o la cuenta que hayas decidido utilizar y la vas a posicionar justo en el centro. Una vez que ya la tienes en el centro la sujetas con todo y tu cuenta y le haces un nudo normal cuidando hacerla lo más cercano a la letra posible. Muy bien, ahora haremos lo mismo del otro lado. Ya ha quedado lista nuestra letra, ahora sí vamos a empezar a hacer nuestros nudos franciscanos. Haremos dos del lado izquierdo y dos más del lado derecho. Así es que comenzamos. Yo me estaré ayudando de este pequeño popotito o pipeta. Tú puedes utilizar un popote o lo que tú tengas a la mano. Este es de una paletita. Puede ser de una paleta o de lo que tú tengas. Y lo primero que voy a hacer es ponerlo por encima de esta manera y vamos a empezar a girarlo. Uno, dos, tres. Una vez que ya lo tenemos de esta manera, por el lado donde está la letra vamos a introducir nuestro hilo. Si nunca has trabajado este nudo no te preocupes porque te lo dejaré al final para que lo puedas ver. Te dejaré una lista completa de los nudos básicos y ahí vas a encontrar este nudo. Ahora solamente lo que estoy haciendo es jalando mi nudo y posicionándolo donde a mí mejor me parezca y lo apretamos. Perfecto, vamos a hacer uno más. Ponemos nuestro hilo bien firme, ahí ponemos nuestro popote o pajilla y hacemos este movimiento envolviendo el popote. Uno, dos, tres. Perfecto. Le damos vueltita y metemos la puntita de nuestro hilo. Jalamos, soltamos y empezamos a jalar la puntita. Si se fijan en ningún momento suelto mi nudito hasta acomodarlo completamente donde yo lo quiero. Perfecto. Les recomiendo que los pongan juntitos porque es un anillo. Entonces no pueden quedar muy retirados para que tengan espacio para su cierre deslizable. Perfecto. Ahora damos la vuelta y vamos a hacer lo mismo. Gracias. 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 Nudito. Y vamos a hacer un nudito plano sencillito. Una C. Derecho por encima. Ese mismo derecho por debajo. Y sale por a medias. Ahora al revés. Se invertida. Izquierdo por encima. Ese mismo izquierdo por debajo. Y sale por a medias. Perfecto. Cortamos nuestro sobrante. Y sellamos a calor. Y listo. Y listo amigos. Ya tenemos otro anillito más para la venta. Me lo voy a poner para que vean que hermoso se ve. Te invito. Te invito a hacer muchos. Y en estas fechas especiales. Puedes regalarlos a tus seres queridos. Pues sería todo amigos. Por el día de hoy. Me despido de ustedes con unos hermosos anillitos. Y los invito como siempre a suscribirse. Dar like. Y activar la campana de notificaciones. También los invitamos. Si ustedes quieren compartir nuestros tutoriales en sus redes sociales. Hasta pronto. Bye. Bye.